Ciencias o letras. ¿Sigues pensando hacer medicina al año que viene? Eso quisiera. En fin, eso quiere mi padre. No es fácil. Para algunas carreras piden por lo menos un 9. Bueno, primero hay que aprobar todas las asignaturas de este curso. Tú nunca suspendas ninguna, hombre. Las de ciencias no me plantean problemas, pero siempre me cuesta trabajo conseguir buena nota en lengua castellana. Si quieres, te ayudo. Pues no te digo que no. ¿Tú en qué te vas a matricular? Yo soy más bien de letras. Tal vez filosofía, o psicología, o quizás historia. ¿Todavía no sabes cuál vas a elegir? No tengo prisa. Para mí lo importante es leer, ver películas y visitar museos. Si digo eso en casa, me matan. Lo mejor es la carrera de Historia del Arte. Hay casi solo chicas. Te odio. Pero tienes ganas de ser médico, ¿o no? Lo que me gusta es la música, pero mi padre dice que primero tengo que ser alguien en la vida. Medicina es una carrera larga y difícil. ¿Por qué no fisioterapia? Son estudios más cortos y te ganas bien la vida. No es mala idea. Y además parece que se liga bastante. El curso que viene me voy a matricular en Historia. Si suspendo una asignatura, mi padre me mata. Para aprobar, hay que ir a clase. ¿Qué nota piden este año para Medicina? Un nueve y medio. Mi padre me va a matar. ¿Por qué? ¿Qué nota tienes? Apenas un siete. Bueno, no está tan mal. Con eso puedes matricularte en Historia del Arte o en Filosofía. Ya quisiera yo. Pero a mi padre le horrorizan las letras. Dice que para conseguir un buen trabajo hay que tener una carrera de ciencias. Pues dile que no es verdad. Yo conozco a médicos que trabajan mucho y no se ganan tan bien la vida. Él mismo. Es médico y siempre dice que su hermano, que es profesor de lengua, vive mejor que nosotros. ¿Qué vas a hacer entonces? Pues no sé. Tal vez matricularme en fisioterapia. No es medicina, pero se parece un poco. Eso puede aceptarlo mi padre. Ya, pero tu nota es demasiado baja para fisioterapia también. Tienes que tener por lo menos ocho y medio. Pues entonces me voy de casa. Tengo una idea mejor. ¿Cuál? Pues te presentas de nuevo a Selectividad el año que viene, para conseguir una nota más alta. No es mala idea. Y así, durante un año me dedico a la música, que es lo que me gusta. Amigo mío, me parece que el problema es que no tienes muchas ganas de estudiar.